Una usuaria del metro sufrió lesiones en ambas piernas debido a un cortocircuito en las vías de la estación Atralilco de la línea 8, informó el Sistema de Transporte Colectivo, STC. El incidente ocurrió luego de que la usuaria de 58 años se encontraba en el andén en espera del tren, pero se le cayó un paraguas a las vías. Esta mañana se presentó un cortocircuito por la caída de un objeto metálico a las vías, que dañó el neumático del tren que circulaba en la estación Atralilco dirección Garibaldi, línea 8. El incidente se suscitó luego de que una usuaria de 58 años de edad, quien se encontraba en el andén en espera del convoy, se le cayera accidentalmente su paraguas a las vías. Relató el STC en una ficha informativa. La usuaria fue atendida por personal de seguridad industrial e higiene del organismo. Y fue trasladada en ambulancia para que recibiera atención médica, se informó. El tren dañado salió de circulación para su revisión. El incidente provocó que el servicio en línea 8 se viera afectado algunos minutos.